Ven y conoce Sinaloa, la majestuosa entrada a las Barrancas del Cobre en el Fuerte, el turismo de aventura en Cozalá, la deliciosa gastronomía de Mocorito, la cultura de nuestra gente en el Rosario, pero sobre todo ven y disfruta del Pacífico Mexicano en Mazatlán. Descubre Sinaloa, viajemos todos por México.